Préstenle atención Y tiene motivo del corriente guaguanco Oiganlo, 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 oiganlo Les traigo este guaguanco que tiene sabor a son Les traigo este guaguanco que tiene sabor a son Guaguanco, ligado con son Oigan ligado con son, rico y sabroso Guaguanco, ligado con son Con son, con son, con son, con son, con son Guaguanco, ligado con son Ay, mi guaguanco, rico guaguanco Guaguanco, ligado con son Vaya machoquillo Guaguanco, ligado con son Ligado con son, con son, con son, rico y sabroso Ligado con son, con son, con son, rico guaguazón Ligado con son, con son, con son, también con danzón Ligado con son ¡Alarra lo que va sin yoki! Ligado con son Ligado con son